El proyecto de minuta que va dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal me gustaría también de que, yo sé que por ahí no podía presentarlo como proyecto de ordenanza pero me gustaría también que tenga también como destino la comisión de nuestro consejo porque de alguna manera es trabajar en conjunto como hicimos con Milote 1 creo que esto tiene un poco que ver con el diagnóstico que se hizo a través o a partir de los resultados que se obtuvieron con Milote Milote ya ha llegado a un techo, digamos, esa forma de financiamiento de parte del municipio entendemos que el municipio no tiene fondos propios para hacer esto y eso es real y lo sabemos y eso se entiende pero me parece que esta forma que hemos trabajado también aquí en el consejo y que hemos aprobado, ha llegado a un techo porque la cantidad de familias que se han anotado por ahí no era la que en un principio esperábamos o realmente son las que se pueden anotar y por ende me parece que hay que tratar de buscar alguna otra forma para seguir solucionando o seguir proponiendo soluciones, mejor dicho para el déficit habitacional de rayos secos creemos que alrededor de 2.000 familias alquilan y solamente se han anotado menos de 100 más o menos entonces hay que tratar de buscarle la vuelta yo no digo que esté mal, al contrario, celebro que se haya hecho que se esté llevando adelante Milote, celebro que haya gente que se haya podido anotar pero me parece que, como dije antes, esto ya lleva un techo por eso me parece que es necesario replantear los proyectos que han ingresado aquí que buscan replicar el modelo de Milote especialmente uno que ha ingresado que busca generar como una especie de Milote 2 que está buenísimo, que sigamos, como dije antes, buscando alternativas para el déficit habitacional pero que tenemos que empezar a buscar otros modos de financiamiento o ir a buscar otros fondos es por eso que acá en la minuta de comunicación yo hablo del Programa Nacional de Acceso al Suelo Urbano y que es algo del que ya hablamos en el 2020 apenas había comenzado el de Roberto Fernández incluso en su momento estaba todavía María Eugenia Bielsa encargada de esto hoy en día las cosas han cambiado pero si ustedes simplemente se meten en Google y buscan Plan Nacional del Suelo Urbano van a ver cómo esto se está replicando en diferentes partes del país lo que se hace es brindar fondos para que se urbanice la tierra y luego esa tierra pueda ser loteada o pueda ser inscripta dentro de un programa de hogares como una especie de FONAVI pero como un barrio como los que tenemos acá como el Santa Rita, por ejemplo y me gustaría leer por ejemplo el Plan Nacional del Suelo Urbano entre cuyos objetivos se cuentan otorgar financiamiento y apoyo para la producción de lotes con servicios que cuenten con la infraestructura mínima garantizada bueno, eso por una parte y otra parte, otro punto, otro objetivo ampliar la oferta de suelo urbanizado favoreciendo el acceso de los grupos sociales que no pueden acceder a través de la oferta existente en cada localidad otro punto, lograr incidencia en la regulación de los mercados de suelo de cada localidad donde intervenga el programa muchas de las cosas que buscábamos con Milote pero lo que tiene de bueno es que se puede conseguir financiamiento para red cloacal, agua, luz, pavimento, forestación paradas de colectivo lo único que hay es que tener el suelo existente y me parece que en Arroyo Seco gracias a la legislación que tenemos acá en nuestra ciudad como por ejemplo la reserva fiscal tenemos tierra disponible y la idea es que sigamos incorporando de a poco de alguna otra manera así que bueno, por eso me parece que está bueno que el Plan Nacional de Suelo Urbano dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial no me acuerdo bien el nombre porque tiene un nombre sí pero creo que sí que es bueno, ahora lo me fijo bien de Desarrollo Territorial y Habitat este programa tiene una mesa de asistencia técnica donde se lo puede consultar y además en casi todas las provincias trabajan en conjunto con los gobiernos provinciales así que me parece que no perderíamos nada si nosotros podemos consultar al gobierno provincial y consultarle inclusive al secretario de planificación de acá de la localidad que aparte sé que tiene relación con todas estas temáticas así que bueno, la idea es eso a lo mejor citarlo al doctor Oliver y poder trabajar con esto y que esto no quede como una minuta simplemente sino dar a conocer la existencia de este programa dar a conocer que se están llevando adelante cosas en otras provincias, perdón y bueno, a ver qué se puede hacer acá en Monrojo Estéco Gracias Bueno, no, por favor Ahí, concejala, a usted le parece bien que... Sometamos un voto, hace una minuta Bueno, usted mencionó al secretario de planificación Sí, sí Habría que convocarlo Sí, sí, las dos cosas, sí Podríamos aprovechar a grabar una moción que si usted, si alguien la quiere realizar Siga, también Y se apoya Sí, y a Lucas, tarjetas también Bueno, de convocarlos para venir vamos a... Entonces lo emocionamos